Otro 25 de noviembre, desgraciadamente en las calles, el Partido Socialista, con la sociedad española que va muy por delante de la ultraderecha que niega esta violencia, con una sociedad responsable y sensible a una tragedia que se lleva por delante la vida de las mujeres por el hecho de serlo, que deja víctimas y en la orfandad a muchos menores y que deja a una familia con una vida destrozada. Esta es la realidad que algunos niegan. Esta es la realidad con la que hay que afrontar todos y cada uno de los objetivos políticos que nos tienen que llevar a garantizar la seguridad de todas, de sus hijos y de sus hijas. Este país no ha llegado 40 años después de la llegada de la democracia a tener unanimidad y firmeza contra este terror para que nadie venga a discutirlo, a debilitarlo o a romperlo. Se tiene que encontrar con la firmeza de todos nosotros. Desde luego estará el Partido Socialista a la cabeza de esta unión y de este combate. Primero, denuncian la unanimidad que habíamos encontrado en torno al pacto de Estado contra la violencia de género. Niegan una realidad que desmonta la protección mayor que la democracia tiene que tener, que es la seguridad de las mujeres y de los menores. Así que nos van a tener enfrente. Necesitamos seguir tomando decisiones y medidas que hagan que algún día no haya ninguna mujer asesinada por el exclusivo hecho de ser mujer. Se llama violencia machista. No es una violencia general. Es una violencia específica de poder de aquellos hombres que desde la violencia consideran que las mujeres son su pertenencia hasta el extremo de asesinarlas. Quien no quiera verlo está negando una realidad, está negando un dolor y sobre todo está de manera injuriosa faltando al respeto a su memoria, a su familia, a su huérfano. No podemos consentir que haya víctimas de primera y víctimas de segunda. Y desde luego nos van a encontrar a los socialistas y a los demócratas enfrente. Vicepresidenta, lo que nos sucede hoy es una oportunidad para que el PP rompa con Vox y se lo pide el PSOE. Nosotros le pedimos al Partido Popular que haga su trabajo. Se lo llevamos pidiendo mucho tiempo. Que Vox se desgaja de un Partido Popular que perdió el centro de la política española. Que el Partido Popular es quien tiene que decirle a Vox que la democracia española no va a caer en riesgo ni en extremismo de los que nos tienen acostumbrados la extrema derecha en cualquier otro lugar del mundo. Ese es un trabajo que tiene que hacer el Partido Popular, que tiene que hacer Ciudadanos. Ellos tienen que estar en el límite donde no pacten, no acuerden y no traspasen situaciones que desmontan el trabajo de 40 años. Pero no el trabajo de 40 años de los partidos políticos, de las instituciones. 40 años de la madurez de un país entero, de una sociedad entera. Y esa es una parte importante de su trabajo. Se lo venimos diciendo. Que hay que tener acordonada a una ultraderecha que ya estamos viendo que cada día traspasa un límite. Que no tiene ningún control. Y que desgraciadamente hoy ha traspasado el insulto, la falta de respeto, nada más y nada menos que a una víctima. Este país desgraciadamente sabe mucho de víctima. Sabe mucho de terror. Y no vamos a consentirlo. Y ahí tiene que estar no solamente la unión de los partidos políticos, de las instituciones, sino que tiene que estar una sociedad entera que esto no lo consienta y no lo vamos a consentir. Y por eso estamos hoy en la calle. No solamente en las mujeres. Hay muchos hombres. La inmensa mayoría de los hombres son hombres demócratas, que tienen relaciones respetuosas y que entienden que no hay democracia si las mujeres corremos riesgo y si tenemos un reguero de terror de familiares que se han quedado en esta tragedia y de niños y de niñas huérfanos de sus madres porque las asesinó su padre. Esta mañana usted hablaba de 15 años de ley de violencia de género. ¿Hay que incluir casos sin relación de aparentes con casos como estamos viendo con el de Diana Kerr o las mujeres en Manada? Lo primero que hay que decir es que tenemos una ley que ha dado muy buenos resultados en muchas cosas. Que consecuencia de los buenos resultados que ha dado de concienciación, de sensibilidad, de responsabilidad. Somos uno de los países que ha afrontado de manera más valiente y más responsable esta tragedia. Si nos comparamos con nuestro entorno veremos cómo esa ley ha dado muy buenos resultados. Como todas las leyes pueden ser mejorables y esta también lo es. Tenemos que seguir caminando y tomando decisiones. En muy poco tiempo hemos conseguido tener pensiones para las víctimas y para la orfandad de estos niños y de estas niñas. Hemos mejorado la asistencia jurídica de las víctimas, la condición de víctima también para poderlas proteger. Políticas preventivas y necesitamos que en la educación se compartan valores de convivencia y valores de igualdad entre hombres y mujeres. Todo esto es lo que va a querer cuestionar la ultraderecha española. A todo esto se le tiene que poner en frente todo el sistema de partidos políticos de este país y de las instituciones de este país. Y claro, hay que seguir tomando decisiones. El pacto contra la violencia está desarrollado en una parte, más o menos la mitad. Nos queda una parte importante de desarrollo de normas y habrá que tomar nuevas decisiones. Por eso lo primero que tenemos que decirle a la ultraderecha que inquieta a la democracia es que no van a pasar y que el resto de los partidos constitucionalistas y en la democracia vamos a seguir avanzando. Y la pregunta es muy clara. En la vida, en relación a los asesinatos, no cabe ni un solo matiz. O estás a proteger la vida de las mujeres y de sus hijos o la pregunta es ¿dónde estás si no? Tenemos un partido que apoya al machismo, que lo consiente, que no lo combate. Porque si no combate la seguridad de las mujeres no estás contestando al machismo. Y en ese sentido queda mucha gente por delante y estoy segura que la fortaleza de la propia ciudadanía de este país nos va a llevar y nos va a impulsar a quienes tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo están recibiendo las condiciones de Esquerra para la negociación de gobierno? ¿Van a acceder a un diario entre gobiernos? Ellos están tomando sus decisiones hoy. Tienen una consulta que terminará esta noche. Bueno, cuando terminen su consulta, los partidos de izquierda hacemos consulta. Lo estamos viendo. Este partido socialista en el que yo milito, tenemos todo el derecho después de haber ganado por dos veces las elecciones en conformar un gobierno progresista para España. Y Esquerra está hoy tomando sus decisiones con su militancia. Cuando las tome sabremos en qué condiciones podemos seguir avanzando para que haya gobierno pronto, que es lo importante. Esta sociedad española solo se merece un gobierno pronto y un gobierno progresista por las victorias que el Partido Socialista ha tenido a lo largo de este año. Pues en eso estamos. Gracias. Gracias, vicepresidenta. Gracias. 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 A ver si podemos, a ver si nos dejan, nos dejan hacer la... A ver si nos dejan, ahora. Arrancamos compañeros, por favor. Espera que hagamos la... Eso es, eso es, eso es. Venga, 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 venga. Venga compañeros, por favor. O avanzáis a la vez que ellos, o avanzamos con la acción. Venga, venga, venga. Venga compañeros. Contra la violencia, ni un paso atrás. Contra la violencia, ni un paso atrás. Contra la violencia, ni un paso atrás. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos.